Noticieros, Rancherita del Aire. Bomberos de la ciudad de Golpaz iniciaron una campaña de concientización para que la población se vacune y también para que siempre use el cubrebocas. Ante el incremento de contagios y el aumento de personas hospitalizadas por COVID, los bomberos han tomado acción para llevar el mensaje a la población sobre la importancia de estar protegidos ante el peligroso virus. Rodolfo Cardona, subjefe de bomberos, señaló que hay muchas dosis disponibles, por lo tanto, la población debe tomar la decisión de recibir el medicamento y protegerse. Un grupo de empleados del departamento de bomberos salieron al exterior del edificio mostrando cartelones pidiendo a la población que acuda a recibir la dosis cuanto antes. Las autoridades locales dijeron que los hospitalizados con síntomas graves son personas que no estaban vacunados. A pesar de que hay abundancia de vacunas en Ibolpaz, poco más del 60% de la población la ha recibido y lo ideal sería que fuera más del 80%. Rancherita del aire.